El mapa de Isobaras previsto para la jornada de hoy nos muestra cómo las bajas presiones siguen ancladas al oeste peninsular, de donde se espera la llegada de diversos frentes que dejarán precipitaciones en puntos del noroeste en forma de chubascos y un aumento de la nubosidad, en el resto del Cantabrico también al norte de la mitad norte. De las temperaturas destacamos los valores elevados del sureste, destacando los 32 grados de Murcia, los 30 de Albacete y Granada, que contrastan con los solo 19 que se esperan en Vigo o Viedo. Para la jornada del sábado esperamos que las precipitaciones se extiendan a gran parte del oeste y centro de la península, con un aumento de la nubosidad al final del día en el Terce Oriental. Estas precipitaciones podrían ser en forma de chubascos y tormentas moderadas, especialmente en la mitad occidental, con un descenso térmico en zonas del interior, quedándose en sus 16 grados en Salamanque y León. Para la jornada del domingo esperamos una situación meteorológica que mejore en puntos de la mitad sur de la península, aunque seguiremos con riesgo de precipitaciones en amplias zonas de la mitad norte, mientras que tendremos un leger ascenso de las temperaturas, llegando hasta los 21 grados en Toledo y hasta los 20 en Albacete. Esperamos un máximo de 24 en Barcelona y de 17 en Vigo y León. Para la jornada del sábado esperamos que las precipitaciones en el continente europeo afecten sobre todo a la mitad occidental, afectando también a las ciencias británicas, mientras que tendremos tormentas en el extremo oriental del continente. Para la jornada del domingo continuamos las tormentas en Kiev y las precipitaciones en Moscú, mientras que tendremos también tormentas en Bruselas, París y Bernal.